Hola raza, tengo 69 años y vivo aquí en la bella ciudad de los Tri-Cities, Washington. Yo estoy jubilado y gano mucho dinero. Tengo 48 videos en YouTube. ¿Cuántas veces tiene el más visto? 35 mil. Hay gente que me dice que me parezco a Don Cheto porque somos dos gotas de agua. Oye, esa camisa es de Don Cheto, ¿no? No, voy a ver, a lo mejor me han visto exclusivo. Con pantalón khaki y tenis. Tenis y todo. Tiene lo más importante para parecerse a Don Cheto, está más cerca del cajonca de la cuna. Toda la gente me conoce en los Tri-Cities por el renegado del sur. ¿Hoy qué va a cantar? Una canción que se llama El Moreno Gay. ¿Es qué? El Moreno Gay. ¿El qué? El Moreno Gay. ¿Dónde vino la inspiración? De un... Conocido. Yo vengo a Tengo Talento, Mucho Talento, para que el mundo escuche mis canciones. El Moreno Gay. He visto mujeres, los pocos, carentes, collares y bastantes vaciles. Cuidados maridos, que yo soy bucoto, esto yo lo hago nomás con la foto. Hey, hey, hey. El Moreno Gay. Hay hombres muy fuertes, hay hombres españoles, hay hombres muy machos que... ¡Fuera! ¡Fuera! Hey, hey. El Moreno Gay. Cerveza tequila, agua de maguey, eso es lo que toma el Moreno Gay. Hacemos glamour y cortes de pelo, arriba y abajo dejamos muy bien. Hey, hey, hey. El Moreno Gay. Hay hombres muy fuertes, hay hombres muy fuertes, saliendo de clóset, se sientan pa' mirar. ¡Fuera! ¡Fuera! El Moreno Gay. ¡Fuera! 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 ¡Sí, cojones, sí, cojones! ¡Eh, don Cheto! ¿Para qué me ando mandando a mí mensaje? Pregunte usted que el teléfono del Moreno Gay crea un Cheto. ¿Tú no tienes algún verso ahí para don Ignacio? A ver, déjeme ver si estoy inspirada, ¿eh, mi rey? A ver. Eh, sí. Este viejito que busca la fama, aunque la tierra su cuerpo reclama. ¡Eh, eh, viejito, eh! Heja, ¡eh, viejito, eh! Gracias por ver el video.